Los white socks con los zapatos negros o cafés, ¿no? Traer calcetín de tenis es espantoso. Lavarme la cara, ponerme mis gotitas, unas gotitas maravillosas que son la onda, y literal nada más, y ponerme a lo mejor un bloqueador solar con talito de color para las tardes o las soñantes. Son unos buenos jeans. O sea, siempre los hombres se ven mal cuando traemos los pantalones muy ajustados o demasiado delgado, entonces creo que unos buenos jeans siempre es esencial. Y un buen blazer. Si trato de explorar un poquito más en otros lados, Nueva York, hasta Las Vegas. Acabo de ir a Las Vegas y me puse un... no es un abrigo, pero es como una casaca marcomanero que usa muchas puntas y muchas cosas, entonces trato de explorar un poquito más fuera de mí. En mi vida la ropa es súper importante. Soy actor, me dedico a personificar diferentes personajes. Me gusta mucho lo vestirme bien, me gusta mucho el saber de las tendencias, el saber de las telas, el saber de lo que está pasando al rodón. Para mí es muy importante el cómo me veo y el cómo me siento vestido de una forma. No. No. No.